Nosotros somos Enjambre, tenemos un MySpace, es MySpace.com, diagonal Enjambre, visítenos por favor, queremos que sean nuestros amigos. Enjambre, grupo integrado por cinco jóvenes, unidos para crear rock contemporáneo. Dentro de sus sonidos, ya hacen chispazos de baladas y melodías estilo pop de los 60s y 70s. Sus temas son retocados con sintetizadores, nostalgia y momentos climáticos. La historia de Enjambre comienza en Santa Ana, California, donde los hermanos acatecanos Luis y Rafael Nabejas forman el conjunto. En el 2005, lanzan su primer disco llamado Consuelo en Domingo, el cual les trae muchos logros en los Estados Unidos y comienzan a llamar la atención en México. En su siguiente álbum, titulado El Segundo Esbelino, entra de lleno a tierras mexicanas donde en muy poco tiempo han ganado la popularidad y el cariño de muchos. En septiembre de 2010, lanzan Daltónico, producción que estarán presentando en su segunda visita a Morelia. 20 de mayo, 8 de la noche, Bar La Caldera, banda telonera de Caviar. Presenta, Valentine Blue. Gracias.